Aunque no se ha consolidado en el Benfica desde que llegó procedente del Atlético de Madrid, Raúl Jiménez tiene una gran influencia en los resultados de las Águilas, pues sus goles, por lo general, son sinónimo de victoria para el conjunto luso. Es que a lo largo de estas tres temporadas en Portugal, el Examérica ha logrado convertir un total de 29 anotaciones con la playera del Benfica. Y solo en una oportunidad sus goles no sirvieron para evitar la derrota de los suyos ante Napoli, por la fase de grupos de la Champions League 2016-17. En aquel partido, Jiménez fue titular y disputó todo el compromiso ante el conjunto italiano. Fue a los 87 minutos cuando apareció el delantero mexicano, quien presionó la salida del rival y provocó el error que sirvió para convertir el descuento de los suyos. Pese a ello, el Benfica cayó por 2-1. Este sábado, en partido frente al Feirense por la jornada 27 de la Primera Liga, el mexicano ingresó al 59, y apenas un minuto más tarde, marcó el primer gol de las Águilas. Para el segundo gol, Raúl asistió a Silva, con apenas 30 minutos en el campo, fue determinante, y Jiménez tiene una importancia tremenda para el Benfica. Los números no mienten, con menos de 200 minutos, suma 4 goles y 3 asistencias en los últimos Z partidos, a pesar de no tener la titularidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.